cuáles serían las ocho reglas y una definitiva que marcarían el marketing en este 2019 no son reglas nuevas ni mucho menos pero son las reglas mediante las cuales cualquier cosa que te vayas a plantear si sigues estas reglas seguramente acertarás soy juanjo mengual me encanta el marketing esto es plan de enfoque punto es suscríbete si quieres y vamos con esas reglas bienvenido importante pero sin duda está ahí porque es importante en un mundo de nichos como el que estamos viviendo mejor ser el primero en la mente que ser el mejor en el punto de venta la gente recuerda que el mejor móvil es apple pero no es el que más se vende en estos momentos bueno pues ahí está y eso cómo se consigue haciendo una marca la segunda no vamos a entrar en cómo hacerla aquí si no puedes ser el primero en una categoría pues crea una nueva en la que pueda serlo de hecho estamos en un mundo todo lleno de nichos nadie te dice que no puedas ser un experto en submarinismo de pecios en el norte de españa por ejemplo pues el hecho de que internet haya abierto todas las fronteras nos permite también el abrir a todos los mercados nuestro producto por eso puede ser todavía el primero en una categoría el tercer punto o en la tercera regla que a mí me encanta y es la que cierra el mundo de las percepciones es que el marketing no es una batalla de productos sino de eso de percepciones porque lo digo pues porque estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que si no vas a media market es que eres tonto y parece que media market es lo más barato y seguramente si oteas precios en algún sitio cercano te darás cuenta de que no pero la percepción que han conseguido con estas excelentes campañas es que son los más baratos otro de los temas que también en este caso cerramos el mundo de las percepciones es otro mundo el mundo de ser capaz de enfocar la ley del enfoque poseer una palabra en la mente del cliente casi hablo siempre de kiss keep it simple stupid hay que mantener las cosas más simple que nunca y desde el principio los cuatro primeros segundos sin duda no hay otro de los otra de las reglas que no es que se para mí la más importante es que hay que ser diferente hoy la diferenciación marca el paso y lo hace de manera muy 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 marcada valga la redundancia ser diferente ya sabéis o eres barato o eres diferente ser diferente sin duda es la mejor manera de atraer el mercado y también especializarse de esto estas tres estas tres la del enfoque la diferenciación y ésta la sexta mejor ser fuerte en algo que débil en todo son la que marcan esta segunda gran columna del marketing que es especialízate y las dos o tres últimas me dejo dos para el final es que los programas que triunfan no se construyen sobre novedades sino sobre tendencias no cojas un mercado saturado coge un mercado que empieza a ser tendencia en el momento en que empiezas es una de las grandes leyes del marketing lo único que funciona en cuanto a impacto es el golpe audaz y único lo inesperado es la octava no por menos la más importante o la menos importante la octava regla en este caso habla de cómo si haces una buena campaña que sea que llame la atención que pueda llamar la atención de los mercados usa canales diferentes usa de alguna manera eso que te va a destacar frente a los 4000 impactos que recibimos cada día todas las personas hay una o dos más las citó para que veáis en este 2019 que es seguramente el marketing va a tener estas reglas y muchas más pero estará enfocado en la base en todo esto aparte de que aparezcan nuevos canales sigue siendo nunca mejor dicho lo más marketinado de todo la frase de Seth Codin que siempre digo en este en este en este blog en este video blog y es que no busquéis clientes para vuestro producto encontrar una necesidad y crear un producto para cubrir esa necesidad adaptar lo que es nuestra oferta a la demanda y ese es simplemente para mí la regla que reduce cualquier aspecto del marketing en este 2019 que ya se nos está cayendo encima espero que estas ocho reglas y una gran verdad te sirvan para centrar tu marketing todo es todo debe estar basado en esto que he comentado aquí luego ya que si usas un canal o usas otro tanto da pero céntrate en estas reglas y seguro que vas a orientar tu empresa a ventas y a marketing espero que sea útil toda esta información ya sabes que puedes apuntarte en plan de enfoque punto es y en este canal y que hay otras opciones para ver un saludo de juan joven igual hasta luego nos vemos en este 2019 a lo largo de este canal y de los canales de podcast hasta luego chao